Muñeca, felicitaciones por ese show, pero cuéntanos, ¿por qué mereces continuar en La Voz, Colombia? Bueno, muchísimas gracias a Colombia, a toda la gente que me apoya, a mi familia, a las fuerzas militares, a mucha gente que me conoce. Sí, merezco seguir acá porque yo sé que tengo muchísimo más para dar, yo lo sé, o sea, vocalmente estoy, digamos que calentando motores, entonces no se deben quedar con las ganas de ver todo lo que Anamilé sabe hacer, todo lo que Anamilé canta. Bueno, pero para toda esa gente que está apoyándote, todos los seguidores, recuérdanos cómo es que hay que votar y bueno. Ah, ok, bueno, hay que votar al 838, Anamilé, o sea, por favor, 80 mil recientas veces, por favor, sálveme, sálveme, al 838, se los pido, se los pido, vamos con toda la gente de la costa, la gente de Bogotá, a los de Fosca, bueno, toda la gente que me conoce, que me apoya y los que les gusta todo lo que yo hago, al 838. ¿Te gustó la decisión de Carlos Vives? Yo lo respeto, lo respeto porque sé que tuve un error, Dios sabe cómo son sus cosas y uno va aprendiendo, ¿no? Todos los días aprendes cosas nuevas, aprendes más de ti y pues yo respeto totalmente y lo quiero mucho, lo adoro, lo adoro con mi corazón y él sabe por qué lo hizo, Dios sabe por qué pasó eso. Bueno, mucha suerte y ya saben, apoyar aquí a nuestra participante de La Voz Colombia. Chao. Chao.